Esta es la invitación en concreto, en específico. Está el Colegio de Consultores y Comunicadores en Semiología de la Vida Cotidiana. Es la octava generación. Mira, esta puede ser tu imagen estudiando en el colegio porque es virtual y vas a estar en casa, en tu oficina, en algún lugar. Las asignaturas incluyen salón virtual de 20 alumnos con seguimiento de un tutor. Ya se acabaron los cursos masivos. A ver, entras a formar parte de una comunidad controlada, padrísimo, un grupo de 20 personas que tienen la misma afinidad que tú. Imagínate una persona que dijo, a mí también me interesa esto. Ya de entrada esa persona y tú tienen una resonancia y una afinidad muy interesante. 12 sesiones teóricas y dos talleres virtuales impartidos por el doctor Alfonso Ruizotto. Muy bien, son estas 12 sesiones teóricas y cada una de estas sesiones que son de tres horas y se toman dos sesiones por semana. Y dos talleres que yo imparto. Yo imparto todo. Las asignaturas y los talleres, todo lo doy yo. Aquí estos talleres son con videos en donde te explico, comento contigo, etcétera, los ejercicios, porque luego hay que implementarlos a lo largo de la semana. Resolución de dudas. Preguntas al profesor. Pero hay dudas teóricas que dicen, a ver, yo quiero que al ponchilingas me conteste esto. A ver, ¿qué opina el doc de esta pregunta? Grabo la respuesta directamente, leo tu pregunta, queda grabada, de tal manera que de las dudas de una persona aprenden todos. Y escuchas cada pregunta que dices, a mí no se me había ocurrido esa duda, pero qué buena pregunta. A ver, ¿qué contestó el ponchiling? Y aprendes de cosas que ni siquiera se te habrían ocurrido a ti formular. Entonces, se va dando esta resonancia y este aprendizaje. Fíjense bien, posibilidad de certificarte, si cumples todos los requerimientos académicos que vamos a ver, y obtener la licencia para el uso de los materiales del modelo educativo de semiología de la vida cotidiana. El programa no está incorporado al sistema educativo nacional. No es un grado académico. Esto entiéndelo bien. Es una certificación impartida exclusivamente por el Instituto de Semiología de la Vida Cotidiana, donde obtendrás una licencia de contenidos y materiales para poder impartir consulta educativa, cursos y conferencias a nivel internacional. Eso es muy importante. Ninguna otra persona estará autorizada de impartir estos cursos. No son un grado académico. No, 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 no. Son una certificación exclusiva que del Instituto de Semiología. Soy el fundador del Instituto de Semiología. Soy el fundador del modelo educativo. Todas estas licencia están autorizadas por mí, están firmadas. Es una licencia vitalicia para que puedas ejercer esto durante toda la vida y puedas ejercerlo de manera internacional.